Otra vez, estoy cantándote, ya le estoy perdido en ese tema Ay mi J.C., eres la mitad de mis problemas Otra vez, estoy cantándote, ya le estoy perdido en ese tema Ay mi J.C., eres la mitad de mis problemas Oye nena, no me frenan, cuando escribo así se salen las penas Me quité las vendas, para poder llorar con botella tras botella Y poderte recordar sin dilemas, solo espera No lo interpreten de esa manera, si le escribo es para olvidarme de esas malas letras Con tragos amargos que me queman, mami llena, este vacío En las buenas hiendas no tan buenas, dame un beso Te llevo a bailar 512, sin problemas, S.A.F. de mi cora tú eres Parte importante, no te desesperes, mañana ya es jueves y te vuelvo a ver Pregunta si te quiero, pregunto si me quieres Sé que esto duele porque suena triste, pero mami solo vente, juro que te quiero Pregunta allá afuera y verás quien miente, solo pemea los ojos pa' saber que es lo que sientes Me siento atrapado como pez entre las redes Otra vez, estoy cantándote, ya le estoy Perdí tú en ese tema, AMJC, eres la mitad de mis problemas La mitad de mis problemas, y la otra mitad quien es bueno Pues la chica que me hace enloquecer ahora, no veo la hora Para verla de nebo, lo malo es que ella ya espera un vuelo Y cuando se vaya hasta que regrese me desvelo Velo de esta manera, te gusta estar afuera, moviendo esas caderas Yo prefiero adentro, donde no nos vean Crean que lo estoy diciendo en serio S.A.F. AMJC Difícil la cuestión, pero no sé Uno está conmigo, la otra nunca se fue Otra vez, estoy cantándote, ya le estoy Perdí tú en ese tema, AMJC, eres la mitad de mis problemas Otra vez, estoy cantándote, ya le estoy Perdí tú en ese tema, AMJC, eres la mitad de mis problemas Me siento atrapado como pesa entre las redes Uno está conmigo, el otro nunca se fue Perdí tú en ese tema, AMJC, eres la mitad de mis problemas